hola qué tal muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de indicator store en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva versión del indicador breakout de pivots o pivots breakout que es el que podemos ver en el char de la izquierda este es de la versión para ninja 7 y en el de la derecha la versión para ninja 8 los dos son exactamente iguales funcionan de la misma manera y pintan señales compatibles con el sistema markers para que las podamos automatizar vamos a ver en detalle cómo definimos los pivots y luego las señales que automatizamos también cómo se calculan para empezar lo más importante es cómo definir un pívot si nos fijamos al pívot se lo define como con cierta fuerza fuerza en velas acá tenemos un parámetro de 50 si lo hacemos más pequeño sólo cinco velas obviamente aparecen muchísimas más señales qué es lo que significa ese 50 bueno es la cantidad de velas que tiene que haber a la izquierda y a la derecha de ese pívot de modo que sea el máximo alto en las últimas 50 y en las próximas 50 velas una forma de obtener estos pivots es con el indicador swing que viene incluido en ninja trader este vemos que tiene el mismo parámetro la fuerza de la fuerza del pívot pongamos el mismo parámetro 50 y ahora vemos que nos marca cada uno de los pibos la diferencia que tenemos entre ese indicador el swing acá nos pinta este pívot pero a partir de ese momento éste deja de ser pívot y pasa a ser éste y luego de este caso de luego de este de esta vela pasa a ser éste o sea siempre tenemos un solo pívot superior un solo pívot inferior lo que hace el indicador pívot breakout es se va acordando de todos en todos los que están hacia arriba y solamente los va eliminando a medida que se van rompiendo acá tenemos un indicador que nos muestra cuántos pívots sin romper hay hacia arriba en este caso hay dos son estas dos líneas y cuántos hay hacia abajo hay seis que son 1 2 3 4 y ahí están los otros dos sólo se van quitando esos pívots cuando se van rompiendo y en el momento que se rompen nos pinta una señal como se pinta esa señal vamos a quitar el indicador swing así vemos cada una de las señales por ejemplo acá tenemos un caso en el que se rompió un pívot inferior y nos marcó una señal acá tenemos otro caso en el que se rompió un pívot inferior pero no hay señal cuál es la diferencia acá tenemos un pívot superior con señal otro pívot superior sin señal la diferencia es si se rompió o no el pívot veamos por ejemplo este caso en esta sección de aquí este pívot vemos que el precio subió pero terminó cerrando por debajo quiere decir que este este pívot no logró ser no logró romperse en esa vez en la vela en que tocó el pívot entonces no nos pinta señal con la opción por defecto si nos pinta señal en este caso porque la vela cerró por encima en ambos casos el pívot se anula porque aquí hizo un high mayor que éste no lo rompió pero ya este pívot no existe más para la próxima vez que el mercado suba nadie va a tener en cuenta este pívot sino en todo caso este nuevo pívot si es que logrará llegar a conseguir la cantidad de velas suficiente como para tenerlo en cuenta pero una vez que un pívot ya fue roto ya no se tiene más en cuenta entonces tenemos dos formas de pintar señales en el modo ver count que es el modo por defecto lo que buscamos son quiebres aquí no hubo quiebre no hay señal aquí hubo quiebre y si tenemos una señal si quisiéramos buscar rebotes podemos cambiar la configuración del indicador y entonces en este caso nos pintaría que hubo rebote el close esta vela está por aquí digamos un rebote depende el uso que le querramos dar lo podemos usar en un sentido o en el otro el más habitual es por supuesto el de quiebres esta señal por ejemplo fue una vela muy grande que no logró cerrar por debajo volvió y luego ya si la que la quebró pero ya en este quiebre ya no había pívota acá lo único que hizo es conseguir crear un nuevo pivot más abajo obviamente cambiándole la fuerza al pívot podríamos hacer que esto sí sea un pívot si le damos una fuerza más pequeña por ejemplo vamos a pasarlo a 10 pívot tal vez sería cinco veces más débil ahí tenemos y vemos cuál es el efecto que se produce en un pequeño rebote y ya en el segundo quiebre ya éste ya no es más un pívot los mejores los mejores quiebres son los que se producen sin rete sin rete este o como como en este caso ni siquiera lo dudó lo atravesó directamente este este pívot como vemos en este caso al tener tantos pívots hacia arriba tenemos 5 sin romper hacia abajo 15 sin romper nos da una idea más o menos de cuál es la tendencia cuántos soportes tengo por encima por por debajo cuántas resistencias tengo por encima en este caso tengo menos resistencias en hacia arriba y muchos más soportes podríamos deducir que tenemos una tendencia alcista por haber más soportes de resistencias es otra otro posible uso obviamente la forma de automatizar esto es detectando las flechas y pasemos al indicador de la versión para anilla trader 8 que esté que además incluye la utilidades para usar con la versión de marker plus la última versión que tiene fast signals acá es lo mismo la misma lo que son los mismos parámetros tenemos la fuerza del pívot si lo hacemos más pequeño tenemos muchos más pibos detectados tenemos la duración de pívots que en la enilla 7 también lo teníamos no lo mostré que es por cuánto tiempo un pívot lo considero válido en general un pívot se mantiene por siempre pero si quisiéramos decir que los pívots solamente duran x velas supongamos que durarán 10 velas nada más entonces nos marca un pívot comienzo de un pívot fin del pívot o sea quiero un quiebre demasiado rápido vamos vamos a ponerle un poco más 30 cosa de darle espacio a que quiebre entonces acá tenemos pívots que van desapareciendo hasta que éste finalmente es que se quiebra y nos pinta señal todos estos van desapareciendo el resultado es que en tiempo real tengo menos pívots tanto hacia arriba como hacia abajo otro de los parámetros esto en general lo dejo en infinito cero para que no caduquen nunca los pívots otro parámetro bastante útil es la distancia mínima que quiero entre un high y un low si esto lo hiciera muy muy pequeño quiere decir que cuando acá estoy haciendo un high y después el precio empieza a bajar que tan lejos lo quiero el high del low o sea que vamos a ver un ejemplo acá cuál es esta mínima distancia que quiero si esta distancia la hago muy muy pequeña podrían ser pivos son los representativos están demasiado cerca como para representar un soporte o una resistencia o sea si estoy haciendo un high mayor que el anterior y estoy definiendo un pívot el mercado en comienza a retroceder haciendo un pullback si es sólo un pullback supongamos que estamos en este high el mercado hace un pullback se toma muchísimo tiempo luego empieza a subir esto ahora es un pívot y esta distancia es muy pequeña porque fue un pequeño pullback entonces si yo quiero limitar esta distancia uso ese parámetro que es la distancia mínima en este caso lo tengo en 10 puntos sería de acá acá pero podríamos ponerle 50 puntos entonces ya están más espaciados los soportes de las resistencias los pívots inferiores los pívots superiores ahí le posee 100 puntos entonces ahí por más de que estemos definiendo un pívot este es un pívot porque tiene la suficiente cantidad de velas hacia atrás y hacia adelante pero está muy cerca de este último high entonces todavía lo considero como un retracement y no es un pívot depende del uso que le querramos dar en general yo esto lo dejo lo mínimo suficiente como que no me produzca ruido pero por lo menos que me pinte todos los posibles pívots y lo que sí hago es la fuerza de los pívots no quiero pívots tan insignificantes como este 5 velas nada más suele ser muy poco para mirarlo a nivel más largo plazo precisamos pívots con más fuerza 50 velas y después además tenemos este indicador nos pinta no la pinta la expone la tendencia vemos que tenemos un parámetro que se llama trend el trend ahora es 1 porque el último pívot roto fue un pívot superior quiere decir que el mercado está subiendo viene rompiendo pívots superiores si vamos hacia atrás siempre fue 1 ahí es menos 1 porque se rompió este pívot a partir de este momento la tendencia es bajista porque lo último que se rompió es un pívot inferior este parámetro o plot que se puede copiar usar con el builder o copiar con marker plus sirve para filtrar por ejemplo si estamos estamos rompiendo pívot alcistas nos conviene comprar y al revés si estamos rompiendo pívots bajistas nos conviene vender lo podemos usar como filtro entonces y obviamente también están las señales si vemos ahí signal up en este caso no hay señal no hay flecha acá si vemos que hay una flecha y si vemos signal up ahí tiene valor si esto lo copiamos como una fast signal lo podemos automatizar en markers usando el método fast signal aquí vemos los plots que pinta este indicador por más que no se vean están los podemos copiar o los podemos acceder desde el strategy builder para usar en una estrategia por ejemplo podemos automatizar estas señales o usar la tendencia como filtro bueno espero que este vídeo les haya resultado útil cualquier duda o comentario publiquen debajo del mismo muchas gracias hasta luego